Es muy importante que la Presidenta hoy haya promulgado este proyecto de ley que iniciamos junto a la Senadora Adriana Muñoz, a la Senadora Isabel Allende y al Senador Alberto Espina. Este proyecto, esta ley, pone fin a más de 100 años de discriminación donde el Código Civil y el Código Orgánico de Tribunales prohibían a las personas ciegas y sordas, en el caso del Código Orgánico, ser jueces de la República o ser notarios. Hoy el desarrollo tecnológico permite que esas capacidades diferentes puedan ser suplidas con mecanismos tecnológicos. No había razón para la cual una persona ciega o sorda no pudiese ser juez o no pudiese ser notario. Esta ley termina con esa discriminación y permite que cualquier persona que tenga el criterio jurídico y la formación profesional necesaria, suficiente, pueda ejercer como juez o como notario de la República, terminando con esa discriminación legal que el Código Orgánico de Tribunales señalaba al impedir que un ciego o un sordo pudiese ejercer tales funciones. Así que, muy contento. Este es un proyecto que iniciamos junto a algunas senadoras y senadores que hemos denominado la Agenda de Inclusión. Y hoy día la Presidenta Bachelet lo ha promulgado, lo cual se ha transformado en ley de la República y va a beneficiar de aquí hacia el futuro a todas las chilenas y chilenos que sufren algún grado de discapacidad, sea ciegos o sordos, para poder ingresar al Poder Judicial en condición de jueces o notarios.